Mi madre Me abraza como un niño, me besa con pasión Mi madre es pequeñita, igual que una violeta Lo dulces con su alma, el llanto en el adiós Lo sueño de mis sueños, aunque yo soy poeta Los versos a mi madre, me los inspira en Dios Qué linda que es mi madre, que supo estén en la vida Qué dichoso al verbo, feliz en el hogar Eres la fuerza, eres la inspiración Eres la fuente de la vida, aquella luz en mi camino Amor, familia, bendición Sí, tú, mi madre, gracias madre Mi madre es una rosa de pétalos ajados Que guarda su perfume muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado Con eso al mencionarla, me embargo de emoción Mi madre es como un cromo de mágica paleta Haciendo a la ternura de todo y en su voz Es dueña de mis sueños y aunque no soy poeta Los versos a mi madre, me los inspira en Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla Y qué dichoso al verbo, feliz en el hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!